No puede ser más que el sol Si era fuera una detallación de amor Romántica sin reparar el corazón No puede ser más que el sol Que tú quieras ver más lo que sea Te amo, te amo Eternamente en pie te amo Si me faltas no me voy a pasar Si eres muy bien lo que sea conmigo Mi soledad se sienta 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 conmigo No te vi sabidia que era cierto Este temor de hallarme descubierto Mi soledad se sienta conmigo 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 en la ventana Yolanda Yolanda Ternamente Yolanda 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 Ternamente Yolanda Yolanda Bien, por hacerla Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Y el siguiente fue después? Bien, pero ya no me voy a dejar salir Yo estaba esta feliz No hubiera un nuevo juego No hubiera un nuevo juego No hubiera un nuevo juego No hubiera un nuevo juego